Los que se fueron 2016 Joaquín Gamboa Pascoy, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, de 2005 a 2016. David Bowie, músico, actor y productor británico. Alan Rickman, actor y director de cine conocido por su interpretación del profesor Severus Snape en la serie de Harry Potter. Glenn Frey, músico, actor y fundador de la banda The Eagles. Ettore Scola, director de cine italiano, representante de la comedia Alli Italiana. Harper Lee, escritora estadounidense, autora de Matar a un Ruiseñor, ganadora del Pulitzer. Butros Gali, secretario general de Naciones Unidas entre enero de 1992 y diciembre de 1996. Humberto Eco, escritor y filósofo italiano, autor de El Nombre de la Rosa y El Péndulo de Foucault. Alberto Rojas, el caballo, actor y cómico mexicano. Nancy Regan, primera dama de Estados Unidos entre 1981 y 1989. Prince, cantante, compositor y productor estadounidense. Néstor de Buen, abogado mexicano, especialista en derecho laboral. Luis H. Álvarez, líder moral del PAN, candidato a la presidencia de la República en 1958. Rodolfo Rodríguez, el pana, torero mexicano. Mohamed Ali, boxeador estadounidense, considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos. Rubén Aguirre, actor y cómico mexicano, más conocido como El Profesor Jirafales. Michael Cimino, director de cine, guionista y productor estadounidense. Una de sus películas más conocidas es The Deer Hunter. Gary Marshall, director, escritor, actor y productor estadounidense. Entre otras cintas filmó Mujer Bonita. Ignacio Padilla, escritor mexicano, uno de los representantes de la generación del crack. Evita Muñoz, chachita, actriz mexicana. Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, cantautor, músico y productor discográfico conocido como El Divo de Juárez. Gene Wilder, actor, director y guionista estadounidense. Edward Alvey, dramaturgo estadounidense. Su obra cumbre y más conocida es ¿Quién teme a Virginia Woolf? Teodoro González de León, arquitecto mexicano. Diseñó algunos de los edificios más reconocidos de la Ciudad de México como El Colegio de México, el Museo Rufino Tamayo, la Universidad Pedagógica Nacional y la remodelación del Auditorio Nacional. Shimon Pérez, presidente del Estado de Israel de 2007 a 2014, premio Nobel de la Paz. Luis González de Alba, escritor y periodista mexicano. Mario Almada, actor mexicano. René Avilés Favila, escritor mexicano. Anstrek Bagda, cineasta polaco. Darío Faux, premio Nobel de Literatura en 1997. Rodolfo Stabenhagen, sociólogo, defensor de los derechos indígenas y premio nacional de ciencias y artes. Leonard Cohen, poeta, novelista y cantautor canadiense. Premio Príncipe de Asturias en 2011. Rogelio Naranjo, caricaturista mexicano. Fidel Castro, líder de la Revolución cubana. Primer ministro de 1959 a 1976 y presidente de la Isla de Cuba de 1976 a 2008. Rafael Tobari de Teresa, primer secretario de Cultura de México. Betsy Pekanins, cantante, compositora y productora mexicana de origen estadounidense, conocida como la mejor cantante de blues en México. Guillermo Zamperio, escritor mexicano. George Michael, cantante, compositor y productor británico de música pop. Eliseo Subiela, director de cine y guionista argentino. Es reconocido por sus películas El Lado Oscuro del Corazón. Carrie Fisher, actriz y escritora estadounidense. Reconocida por haber interpretado el papel de la princesa Leia Organa en la saga de Star Wars. Debbie Reynolds, actriz y cantante estadounidense. Famosa por interpretar papeles en Cantando bajo la lluvia. El Lado Oscuro del Corazón